El organismo de control nuclear de la ONU, la OIEA, aseguró el viernes que está haciendo progresos en la inspección de varias áreas de la planta de energía nuclear de Zaporilla en Ucrania. El viernes, el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, explicó que visitaron varios sitios, incluidas piscinas de enfriamiento y otros lugares, y no habían visto ningún indicio de explosivos o minas en estos lugares. Las declaraciones de Grossi surgen luego de que Kiev afirmara que la central había sido minada por los rusos. Este fin de semana se cumplen 500 días desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Las Naciones Unidas dice que ha podido confirmar la muerte de más de 9.000 civiles desde el inicio de la guerra. Sin embargo, el organismo explicó que el número real de muertos podría ser mucho mayor. El paradero del líder de los mercenarios, Wagner, Yevgeny Pregosin, es desde hace semanas un misterio. Se supone que tras su intento de rebelión, Pregosin habría acordado marcharse al exilio, exactamente a Belarus. Pero nunca se ha visto una fotografía de Pregosin en suelo bielorruso. Ahora, el hombre que logró poner fin a ese intento de rebelión y logró un acuerdo entre el jefe de los mercenarios y Rusia, el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, asegura que ya no se encuentra en su país, sino que está de regreso en Rusia. Lukashenko ha realizado esas declaraciones durante una entrevista con el corresponsal de CNN, Matthew Chance. Sus comentarios han tomado a muchos por sorpresa, porque no solo Pregosin no está en su país, tampoco lo están sus mercenarios. En el Kremlin aseguran que ni pueden ni quieren saber el paradero de Yevgeny Pregosin. Esto después de las declaraciones de Alexander Lukashenko, el presidente de Belarus, la persona que medió el 24 de junio un acuerdo que interrumpió el avance de los mercenarios Wagner hacia Moscú cuando se encontraban a unos 200 kilómetros de la capital. Esto impidió lo que podía haber sido una situación extremadamente peligrosa. Pero en ese acuerdo estaba incluido aparentemente que Yevgeny Pregosin se trasladaría a Belarus, también los mercenarios de Wagner que quisieran. Pero vemos ahora que los mercenarios para poder llegar a Belarus aparentemente necesitarían, según afirmó Lukashenko, el permiso de Rusia. Y también firmar un documento en el cual se pongan a la orden de las fuerzas de seguridad de Belarus. Esto cuando Yevgeny Pregosin, si bien hace unos días se encontraba, según dijo Lukashenko, en el interior de su país, ahora ya estaría de regreso en Rusia. Escuchemos lo que dijo en una pregunta de CNN. Me pregunto si podría proporcionarnos a todos una actualización sobre el paradero del líder de Wagner, Yevgeny Pregosin. ¿Está en Belarus o no? En términos de Yevgeny Pregosin, está en San Petersburgo o tal vez esta mañana viajaría a Moscú o a cualquier otro lugar. Pero ahora no está en el territorio de Belarus. Y si bien Lukashenko asegura que no cree que Vladimir Putin pueda intentar terminar con la vida de Pregosin, lo que sí estamos viendo son estas búsquedas en la casa y en la oficina de Pregosin en San Petersburgo. Imágenes que fueron emitidas por los medios de comunicación en Rusia y que aparentemente lo que pretenden es desacreditar públicamente a Pregosin. Se asegura que se encontraron en su casa, por un lado, lo que serían lingotes de oro, por otro dinero, también armas, también pelucas, aparentemente para intentar el no ser identificado, también pasaportes, donde el único denominador común es la foto de Pregosin. Todos serían falsificados y todo esto cuando se recuerda que en el pasado ya se juzgó, estuvo Pregosin en la cárcel. No se descarta que el objetivo de Putin, como ya hizo con otros opositores políticos en el pasado, sea desacreditarlo e inclusive poder iniciar contra él un juicio por corrupción. José Lévicen en Jerusalén. Y este viernes se prevé que Estados Unidos anuncie un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y por primera vez esa ayuda incluirá bombas de racimo, así lo indicaron fuentes de defensa a CNN. La decisión de entregar este tipo de municiones a Kiev estaría relacionada con las condiciones cambiantes ocurridas en el campo de batalla en el transcurso de las dos últimas semanas. The growing mystery surrounding Russian warlord Evgeny Prigozhin, apparently not in exile in Belarus, but now somewhere in Russia. Video on Russian state media shows a police raid on Prigozhin's residence and office in Saint Petersburg. They claim they found a stash of gold, cash weapons and wigs, but not Prigozhin. The former Putin ally led his Wagner mercenary group in a short-lived revolt against Russian military leaders last month, but the president of Belarus stepped in with an offer of exile for Prigozhin and his troops. Now the Kremlin says it has no comment on Prigozhin's whereabouts, claiming it doesn't track his movements, but the police raid in Saint Petersburg has left many observers skeptical. CNN's Melissa Bell reports. Weapons, cash, bars of gold and an impressive collection of wigs, at least four, presumably used as disguises. Hints of the life of the Wagner boss, a garish interior complete with an indoor swimming pool, hot tub and a giant stuffed alligator, as well as ammunition and many, many guns. The alleged Saint Petersburg home and office of Evgeny Prigozhin purportedly raided and displayed on Russian state television, presenters calling it scandalous. He was holding a defense in this house. Look at the office. Evgeny Prigozhin's office. A flag and all. It's outrageous. Why would a man have so many guns? Among the objects seized, several passports apparently belonging to Prigozhin using different aliases. The man himself hasn't been seen in public since his attempted coup last month. The Belarusian President and Putin ally Alexander Lukashenko, who says he'd given Prigozhin refuge, now claims he's gone back to Russia. The Kremlin refused to comment, but immediately after the attempted coup, Vladimir Putin had hinted that the finances of his former ally would be investigated. I hope nobody stole anything while all this was going on, or didn't steal much. But of course, we will deal with all of this. According to the Russian president himself, Prigozhin's catering company had received almost $2 billion in military and government contracts. But it was Prigozhin's propaganda machine that Russian authorities targeted first, blocking media companies and websites linked to the man behind the failed putsch last week. We are closing down and leaving the country's information space. Yet in many ways, Prigozhin's empire may be too big to fail, as the mercenary group still has a significant presence in Africa. The fate of the agreements between those African countries and PMC Wagner is up to the leadership of those countries to decide. As to the fate of Prigozhin himself, his apparent home is now empty. The giant sledgehammer that symbolized the brutal group of Wagner, abandoned. And its name, so long lionized and feared, now being erased as quickly as authorities can manage. Melissa Belsienan, Paris. This young Ukrainian, who we will call him Paulo and whose face no we will show up for issues of security, tells us that he lost his pierna izquierda when he did a military weapon when he did a military recognition, a few months after Russia invading his country on February of 2022. came to Mexico after meeting members of the Ukrainian diaspora in this country, a community that, among other things, has dedicated to manage funds to support those compatriots who need medical care care for wounds of war. I have had a few months in the hospital, I experienced 7 reamputations. After this, thanks to the Ukrainian diaspora in Mexico, who found me and proposed to protest in Mexico, I am now here, protest. Paulo was born in the city of Smeninsky, in the occident of the country. He has 44 years old and is a professional employee, but decided to join the army to fight against the Russian occupation. I have three children. I went to save my country for my future, for my children. I want my children to live in a beautiful country, not under a Russian occupation. Danilo is a Ukrainian soldier who also received a protest in Mexico after losing his right leg fighting against the Russian troops. He tells us that he is in Zaporizhia, in the south of Ukraine, one of the cities most attacked after the Russian military invasion of his country. It's hard to find out, it's hard to watch in the invitations of the Jews in the Empire, like the invalors, their grandparents, their children, who die from the Russian aggression. So, it's hard to find out. It's hard to find the citizens that have stolen war. It's hard to find those prisoners. They don't hold their own kids, it's hard to find them. It's hard to find their own friends. You know, those sides of the country have been lost in the military, a ucraniana en México, estos no han sido los únicos casos a los que les han podido brindar apoyo. Bueno, ahorita ya llevamos cinco casos, tres de éxito y dos en trabajo y obviamente la idea de este año es poder poner 21 prótesis. Ponemos prótesis que se hacen aquí en el país. Los traemos a México, en México les damos rehabilitación física, rehabilitación emocional, psicológica. Paulo y Danilo pronto terminarán en México su rehabilitación en una institución de salud privada. A pesar de todo, dicen que hay cosas que los motivan a seguir adelante, regresar a casa, ver a la familia y continuar combatiendo hasta terminar con una guerra que consideran absurda. Ya me siento mejor y mejor. Y creo que cuando me vuelvo a volver, me vuelvo un poco con familia y volverme a la guerra. Esto es difícil, pero el pueblo de esto se siente. Y creo que en el próximo tiempo va la victoria sobre la okupación российской. Y creo que todo va a bien, 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 que todo va a bien. Rodríguez, CNN, Ciudad de México.